Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Préndete a la Salsa, donde vamos a ver combinaciones de nivel intermedio. Mi nombre es Iván. Yo soy Karen. Y vamos a comenzar con una demostración de la primera combinación. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer esta combinación paso a paso. Vamos a ver cómo realizar el paso de ancho para el hombro. Comenzamos haciendo un medio paso básico. 1, 2, 3. En 5 cruzamos la pierna derecha por detrás de la pierna izquierda. 5. En 6 y 7 vamos a girar hacia la mano derecha. 6 y 7. A partir de aquí volvemos con el paso básico. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Hacemos nuevamente. Medio paso básico. 1, 2, 3. En 5 cruzamos la pierna derecha por detrás de la izquierda. Y giramos hacia la derecha en 6 y 7. A partir de aquí realizamos paso básico. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Hacemos nuevamente. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Nueve más. 1, 2, 3, cruza. 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Hacemos nuevamente con más velocidad. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 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 Vamos a hacer la comunicación paso a paso. Comenzamos haciendo el paso básico en posición cerrada. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Cambia de manos y open prayer. 1, 2, 3, vuelta externa para la mujer. 5, 6 y 7. Open prayer a vuelta interna. 1, 2, 3. Y aquí el hombre realiza el paso gancho. 5, 6 y 7. Finalizamos con un peine para el hombre. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Y paso básico. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Repetimos nuevamente. Paso básico. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Open prayer. 1, 2, 3, vuelta externa. 5, 6 y 7. Open prayer a vuelta interna. 1, 2, 3. Gancho para el hombre. 5, 6 y 7. 20. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. Paso básico. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. Hacemos nuevamente de manera pausada. Paso básico. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. Open prayer. Con cambio de manos. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. Open prayer a vuelta interna. 1, 2, 3. Gancho para el hombre. 5, 6 y 7. Peine. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. Paso básico. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. Ahora hacemos una vez más con más velocidad. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. 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 Algo más de la primera combinación con música. Comenzamos con los pasos básicos en posición. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. Open prayer. 5, 6 y 7. Wight interna. 5, 6 y 7. Peine para el hombre. 5, 6 y 7. Paso básico. 5, 6 y 7. 1, 2, 3. Seguro al menos. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. 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 Hacemos una vez más. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. 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 1, 2, 3. Si están intentando aprender a bailar salsa y este es el primer video que encontraron, les recomendamos que vayan al primer video de la primera temporada de Prendete a la Salsa, donde comenzamos con el paso básico de salsa, y a partir de ahí continúen de manera secuenciente. Esperamos que les haya gustado, nos vemos en un próximo episodio de Prendete a la Salsa. Hasta la próxima.